¿Sabes? No pensé que eso iba a ser así Tú me subiste tan alto Para después dejarme caer Sin sentimiento alguno Dame un día que tesore Para expresarme yo en ti Siempre que voy está ocupada Con cualquier en sí Yo pierdo tiempo y me ahogo yo en mi silencio Vuelto yo en mi cara para ocultar Lo que siento es que es profundo De ahí sacaste sentimiento Mi alma se destroza cuando te veo sonriendo Y veo que no Que ese de ahí no soy yo Al que besas por sonrisas falsas Que te hace a vos Yo no comprendo Me dice amigo Tú y yo seremos Lo único que quiero es decirte Lo que siento es real Y eso yo no lo pienso ocultar Me vienes desde el fondo de mi corazón Sin pensar esto es por ti No lo hago por alguien más A veces ni me escribe Ya no sé ni qué pensar Si seguí O tal vez ya dejarlo atrás Pero yo soy valiente Y por ti voy a luchar A veces lo intento Me alegro por medio momento La gente me pregunta ¿Qué te pasa? Toma siento y confieso Se acuesta el sentimiento Me ahogo en un vaso de agua Por eso que siento Pero vi Que te intereso más que menos El día 17 Dices que ya ni me acuerdo Pero en fin Hablando claro Ya me fui Solo quiero que sigas Conmigo Sin mi feliz Te extrañaré No lo negaré Marcas el territorio mío Y no lo borraré Eres especial Aunque no estés al lado mío Yo aún siento tu aroma Y por ti me meto en líos Tú lo sabes Te quiero por montones Tú fuese la que pintaste Mi mundo en mis colores Y lo haces Pero en la realidad Cambiaste Subtitulado por Jnkoil